Hola, hola. Hoy te voy a compartir este unboxing de Garnier. Como saben, estoy en un proyecto que se llama Color School de Garnier. Y esta es la cajita de octubre. Me llegó este tinte 121 Azahar. Es rubio. También me llegó este que es manzana. Es uno rojo. El famosísimo Silvia Chocolate. Me llegó este jaboncito para imperfecciones del rostro, para prevenir el acné. También es un dos en uno de Garnier. También lo vamos a estar probando. Chicas, estoy súper contenta. Me llegaron estos tres crayones blancos de la marca NYX. Ahorita que estoy con los maquillajes de Halloween, vean nada más esta paletita. Es mi primer paletita NYX. Vean esta preciosa. También la pondremos a prueba. Y les voy a estar mostrando algunos swatches en un próximo videíto. Y también me llegó esta mascarilla de labios de la línea Garnier. Comenta si tú has probado alguno de estos productos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!